Música Vamos a hacer un festival consciente en Mar del Plata multidisciplinario que es algo que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer y la verdad que poder materializarlo ahora para nosotros estamos muy felices ¿Cómo surgió la posibilidad de llevarlo a cabo? Y mira, lo veníamos coordinando ya hace un tiempo, o sea yo hace mucho que tenía ganas de hacerlo y vengo hace muchos años haciendo actividades holísticas, pero la idea es que sea masivo poder llegar a la mayor cantidad de seres posibles ¿Dónde y cuándo va a ser y cómo puede ser la gente para concurrir? Bien, el 13 de octubre es un jueves en Juan Bejusto 620 desde las 16 horas y calculamos que el cierre va a ser a la 1 de la mañana Pueden ingresar a las redes de Holos y ahí tienen el link de Empretienda para hacer la compra ¿Es para toda la familia, para todas las edades? ¿Quiénes pueden asistir? Sí, es para toda la familia La idea es proponer una experiencia integral desde difundir conocimientos con las herramientas espirituales que vamos a proponer vamos a proponer escuchar a personas que hablan de astrología, de tarot, sobre runas, sahumos y todas disciplinas que tienen que ver con lo holístico y en lo que se refiere a música, la propuesta es como un viaje integral ¿Verdad? Va a durar más o menos la propuesta de música unas 4 o 5 horas donde comenzaremos con Sound Healing que el concepto de Sound Healing es como un baño sonoro de limpieza energética a través de la música con instrumentos ancestrales van a venir artistas internacionales que van a llegar desde Perú los chicos de, chicas también, de Quantum Kizer que vienen con 13 instrumentos ancestrales que comparten buenos sonidos que quizás nunca en tu vida los escuchaste y eso es como muy lindo y después de eso también va a estar Deva Mantra que es una agrupación marplatense que cantan canciones del estilo de los mantras que se propone, bueno, la gente que concurre a centros de yoga y practica la meditación seguramente lo conozca pero la idea es también conectar con la espiritualidad con el ser, con un espacio interno que los lleva la música y después la propuesta es continuar con el movimiento con el movimiento consciente, ir a danzar conscientes que es una propuesta que se llama Ecstatic Dance que es básicamente tratar de alcanzar estados extáticos y de mucha alegría a través de la danza libre y del movimiento libre con música electrónica y bastante chamánica, ¿verdad?